El Programa Capital Mundial del Libro, una distinción otorgada por la UNESCO a la ciudad de Guadalajara, concluyó este fin de semana, luego de un año, la realización de más de 2.600 actividades y la participación de 2.6 millones de personas. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, recalcó que las mismas fueron principalmente en el espacio público, pero además este nombramiento motivó el mantenimiento de bibliotecas municipales y su rehabilitación. Nosotros aprovechamos Guadalajara, capital mundial del libro, para invertir también en la remodelación, actualización de la infraestructura cultural de la ciudad de Guadalajara. Se hizo una intervención de absolutamente todas las bibliotecas municipales, llevando a ellas sobre todo la ciencia, la innovación y la tecnología, desde computadoras, lentes de realidad virtual. Agradeció el apoyo de la Feria Internacional del Libro y la Universidad de Guadalajara para construir el programa. Esta institución aportó más de 800 actividades. La directora general de la FIL, Marisol Schultz, recordó al exrector de la UDG, Raúl Padilla López, quien reconocía a Guadalajara como una ciudad proclive a los intercambios culturales, así como un punto de encuentro de la lectura y la profesionalización de la industria editorial. Raúl Padilla López estaba seguro y orgulloso de que el nombramiento de Capital Mundial del Libro pondría en alto el nombre de Guadalajara y la refrendaría, como sucedió efectivamente, como un polo cultural, literario y editorial para México, América y el mundo. Quienes formamos parte de la FIL y de la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara estamos de luto por su fallecimiento, pero continuamos trabajando como él hubiera querido, por la cultura. Honraremos su memoria impulsando los libros y la lectura. Previo a la clausura, se rindió un homenaje póstumo a Juan Francisco González Rodríguez, abogado, editor, promotor y funcionario cultural nacido en Guadalajara. Se le reconoció por sus aportes culturales, como más de 600 libros, la Fundación del Departamento de Bellas Artes del Estado de Jalisco y de la Secretaría de Cultura. Para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.